Bueno, hola Rocío, ¿cómo estás? Hola Ana, muy bien, muchas gracias, ¿tú qué tal? Yo bien, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta entrevista para el canal de YouTube que tenemos en sedes. Y bueno, pues les presento a Rocío. Rocío es experta en temas de adicciones. Y hoy nos va a platicar sobre la problemática que es la parte de las adicciones tan normalizadas a veces en este mundo, ¿no? En el ahora. Así es Ana, gracias por la invitación. Pues bueno, como bien sabes, estuve elaborando muchos años en una clínica de rehabilitación en adicciones y conductas autodestructivas. Entonces, no nada más es enfocarnos en el tema del alcohol y sustancias psicoactivas, sino precisamente en estas conductas autodestructivas, ¿no? Como lo son inclusive los trastornos de alimentación, ¿no? La ludopatía que de pronto casi no se ve, pero que hoy está pues obviamente al alcance del teléfono, ¿ok? Las redes sociales, la codependencia, que no se veía como una manera de conducta autodestructiva, pero que también está como muy a la orden del día, ¿cierto? O sea, más que el consumo de sustancias o van a la par. Van a la par. Bueno, eso es lo que, bueno, al final del día se ha observado, ¿no? Y bueno, el enfoque que se manejaba en clínica, hacia donde se estaba dirigida la mirada, pues era un enfoque cognitivo-conductual, basado en que la idea de las emociones y el pensamiento condicionaban la conducta adictiva de la persona. Sin embargo, cuando empezamos a revisar la parte de las adicciones hacia o desde la mirada gestáltica, pues te das cuenta de otras cosas. ¿De qué te das cuenta cuando empiezas a revisar? ¿Por qué? Las adicciones desde la parte gestáltica. Sí, pues obviamente ya trabajas con la experiencia adictiva. No ves a quien tiene, a quien sufre la enfermedad, porque es entender también que esta es una enfermedad que se trata, que no se quita, ¿ok? Y que en ella, pues evidentemente no se habla como el adicto, ¿no? Sino se le trata como una persona. Una persona que está, exactamente, que está viviendo una experiencia adictiva y que se manifiesta de muchas formas, que está provocando mucho sufrimiento en el campo, ¿no? Y entonces aquí te das cuenta que es bien importante también incorporar a la familia. Esto no es un problema solo del adicto. Va más allá, es mucho más complejo. Entonces, cuando incorporas en el campo al sistema familiar, pues evidentemente los cambios se dan mucho más, son más visibles. Y, por ejemplo, tú, con tanta experiencia y, bueno, todos los estudios que tienes en las conductas adictivas, ya sean las sustancias o conductas autodestructivas, ¿cómo puedes tú platicarnos, digamos, qué tanta recuperación hay? ¿Es mejor la rehabilitación y entrar en un centro? ¿Se puede hacer desde la conducta individual o desde la consulta individual o sistémica o gestáltica con esta mirada de campo? ¿Tú qué crees que es uno de los mejores modelos o cómo lo integramos? Fíjate que desde mi experiencia, lo que he observado, igual al final llegan los pacientes a clínica, pero cuando ya tienen muchos años de consumo. Cuando ya la problemática es insostenible, ¿cierto? Entonces es bien importante que se observe, ¿no?, desde el principio, que la familia desde el principio, pues, busque esa ayuda. De pronto se piensa como en anexos o en clínica como la única forma, sin embargo, pues, también es importante entender, no es lo mismo una sustancia que otra, las edades son distintas, eso siempre es importante tomarlo en consideración, ¿de acuerdo? La experiencia es distinta, el sistema familiar tiene mucho que ver. Regularmente, pues, se hablaba de un 30%, ¿no?, como literal el número de pacientes que se podían recuperar en clínica o en anexos. Sin embargo, pues, obviamente esa tasa sube, nos damos cuenta desde la mirada gestáltica que esto aumenta, porque, pues, la familia se incorpora al proceso de rehabilitación, porque esto no es un problema, insisto, que solamente sea de quien lo sufre, sino del entorno. Pero, por ejemplo, que también es un problema social, es un problema familiar, es un problema social, es un problema que tiene que ver también como esta disponibilidad que hay ahora para poder conseguir las sustancias, cuando hablamos de sustancias, o cuando hablamos de el juego, ¿no?, porque ha aumentado tanto, pues, por los casinos, porque ya tienes la app en el celular, por lo que sea. Pero, ¿qué te lleva a ser adicto? Pues, obviamente, todas las experiencias previas. Siempre les digo a mis pacientes, para mí el problema, yo no veo esto, el tema de la adicción. Yo me voy atrás, a ver cómo viviste, cómo era tu entorno, cómo te relacionaste con los otros, cómo te relacionaste contigo, cuáles son tus miedos. Me voy hacia atrás, porque esto, esto va a estar ahí. Es el síntoma. Es el tema de la adicción, exactamente. Es el síntoma o es la consecuencia de situaciones que no se abordaron desde, pues, obviamente, incluso desde la infancia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo siempre digo, es que mi hijo es adicto, es que fulanito es adicto, es que... Siempre quedan como la parte mala de la situación, ¿no? Ellos son los que provocan el problema de todo el contexto familiar. Vamos a suponer. Pero, como tú bien dices, esto es un problema familiar, como la obesidad. Hay un libro que es así, ¿no? La obesidad es un problema familiar. Pero también es cierto que... Influye como en muchos factores. Si nosotros lo vemos desde la mirada gestáltica, pues está como la imposibilidad de generar contactos sanos, buenos. Pero también, yo siento que se complica mucho más el tema de las adicciones por todo lo que está involucrado con la neurociencia. Sí, por supuesto. Y, bueno, pues, como bien sabes, ¿no? En algún momento, pues, hemos hablado precisamente de este tipo de pacientes que, pues, habría que revisar si ya tiene alguna afectación neurológica. Entonces, también es importante comprender que, pues, en todos los casos se tiene que revisar si ya hay un daño orgánico, porque ya no nada más es el tema de trabajarlo en la terapia gestante o en la intervención terapéutica, ¿no? Sino saber también que, pues, desde esta intervención multidisciplinaria también es importante llevar un tratamiento farmacológico que nos ayude a poder, que estabilice al paciente para que nosotros podamos entrar y poder observar qué es lo que está ocurriendo. Hay pacientes, Ana, que lamentablemente, pues, ya el daño orgánico está muy marcado y ya no se puede hacer mucho, ¿no? Sino simplemente es acompañamiento y trabajar con la familia desde el cuidado, porque tenemos que trabajar con el cuidador. Cuando nos tratan, cuando nos llevan a estos jóvenes que están en el abuso, en el abuso total de la sustancia, en el abuso total de la dependencia. Ya están en la dependencia. Ya están en la dependencia. Ya están en la dependencia. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con ellos? No este que ya tiene el daño orgánico. Sí, claro. ¿Qué se hace con ellos? Pues, evidentemente, el acompañamiento terapéutico, acompañarlos en ese proceso de cambio, hacerle ver que, pues, si bien es cierto el consumo de la sustancia, del alcohol o de lo que sea, a lo que están, pues, obviamente apegados, en algún momento les salvo la vida. En ese momento. Pero hacerle ver que hoy lo está destruyendo. Porque, de alguna manera, para ellos es como esta parte de, bueno, esto me está rescatando. Mucho de lo que se ha experimentado con los pacientes es esto, ¿no? Oye, no es tanto la sustancia, sino el efecto que me está generando. La respuesta de muchos es porque me da tranquilidad, porque ya no me acuerdo de los problemas de la familia, porque mis papás se separaron, porque sufrí abuso, etc., etc. El tema de economía, porque hay, obviamente, una autoestima baja, ¿ok? Que, bueno, ni se puede medirle la autoestima, ¿no? Porque cómo sabemos si es alta o es baja, ¿ok? Y, pues, justamente, todo esto se ve precisamente con los pacientes. Pero, para mí, de lo que he observado, es bien importante siempre, sí, incorporar de inmediato a la familia. Porque el paciente te va a mentir. El paciente, pues, obviamente se va a hacer víctima en todo momento. Esa es su manera de resolverse. Se habla mucho de soberbia. Hay que revisar precisamente, pues, cuáles son los mecanismos de defensa que está manejando, desde la terapia gestalt. ¿Cuáles son los introyectos que tienen? Y, pues, evidentemente, cuando tú incorporas a la familia, te das cuenta que lo que dice la familia no es lo que él piensa. Hay como distorsión, ¿no? Exactamente. Hay una distorsión de información. Exacto. Pero cuando ustedes están en el proceso de rehabilitación en la clínica, ¿también se incorpora a la familia? Sí. Sí, totalmente. Tú tienes en la terapia, tienes una sesión con el paciente y te incorporas también con la familia, ya sea por videollamada, que siempre es importante tener el contacto. Siempre sí, ¿no? Tienen sesiones de familia una vez a la semana sin que esté el paciente, porque también es importante entender una situación. Cuando tú sacas a quien está, ¿no?, de alguna manera dañando al sistema familiar, ¿ok?, pues entonces el sistema familiar empieza a funcionar diferente. Entonces ya se los quitaste, ya lo estás tratando tú en la terapia. Y entonces eso nos da oportunidad para que el sistema familiar, en la ausencia de éste, se dé cuenta cómo están trabajando. Se resturen, ¿no? Se están resolviendo. Exactamente. Entonces ahí, desde ese momento la familia se da cuenta, pues obviamente quién estuvo rescatando, a quién sufrió la adicción, quién lo persigue, para qué lo persigue, ¿ok? Porque se vive algo que se llama triángulo del drama, en donde pues hay un perseguidor, un rescatador y una víctima. Entonces eso es bien importante porque en todos los sistemas familiares ocurre. Hay adicciones o no, ¿no? Todo el tiempo estamos en ese triángulo del drama o incluso se le conoce como triángulo perverso. Ajá. A ver, ¿cómo es esto? Cuéntanos un poco más. Así es. En esta, imagínate, ¿no? El triángulo en donde pues hay un perseguidor. La mamá que está, no puede ser, es que eres un bueno para nada, es que como tu papá, y ta, 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 ¿no? El que lo persigue, el que lo rescata, que regularmente, y te lo digo desde mi experiencia, he observado que muchos son las mamás. La mujer es mucho más emocional. Pobrecito de mi hijo, es que está sufriendo mucho, es que la culpa son, es de los amigos, ¿no? Entonces lo rescata. Ajá. Son los amigos, o lo que sufrió, o la novia, alguien más tiene la culpa menos quien tiene la enfermedad, ¿no? Y la víctima que regularmente es el paciente. Pues porque sufrí, porque a mi papá me golpeaba, porque no había economía suficiente en casa, porque no me permitieron estudiar, etc, etc. O porque no pudieron estudiar, o porque... Ajá. Y fíjate que lo interesante de esto, a mí me encanta el observar cómo trabaja la familia, la familia, o quien está rescatando es el que más daña al sistema familiar, porque está interrumpiendo el cambio. Me pasó en la experiencia, como en clínica, esta parte de, pero no se puede quedar tanto tiempo porque tiene que seguir estudiando. Pero no se puede quedar tanto tiempo porque pobrecito, o sea, familias en donde, pues, literal, se cuestionan, ¿no? Cómo está, o me preguntan, ¿cómo está el paciente? ¿Ok? Y a mí me queda una incógnita gigante donde digo, y bueno, así se preocuparon cuando estaba en el proceso adictivo. De años. Por supuesto que no. Entonces, cuando tú expones esto, lo pones ahora sí que al servicio, ¿no? Como tal de la situación, pues la familia también se da cuenta en dónde está el error. ¿Y qué tan abierta está la familia para recibir esta información? Fíjate que, híjole, no todas las familias se comprometen a esto. Al final del día, ellos se sienten atacados. Te quiero decir con esto que no son todos, pero que se van a defender si es evidente. Y, por ejemplo, cuando vamos a suponer que alguien dice, ok, sí entro a la rehabilitación, ¿no? Y entonces, ya después de dos meses o tres meses, no sé cuánto dure el tiempo de más o menos tres meses, ¿no? De la rehabilitación, de más o menos de la desintoxicación. Y entonces, cuando la familia dice que se quede más tiempo y el otro ya no se quiere quedar, cuando sale no hay una rabia y un enojo muy grande frente a la familia. Sí tenemos, sí corremos ese riesgo tanto a la familia como al paciente y nosotros corremos ese riesgo porque obviamente el riesgo, cuando digo esto del paciente, el paciente en algún momento va a intentar fugarse o ya no va a trabajar, ¿ok? Entonces, se repliega y ya no hay manera de intervenir. Entonces, ahí se le reincide. Exacto. Entonces, ahí tiene muchísimo que ver el tipo de intervención que tengas con ellos. Ahí es muchísimo trabajo terapéutico. Pero entiendo también que hay un protocolo ya de intervención en las adicciones, ¿no? Sí, claro, ahora el protocolo ya es esta parte de ninguna persona que tenga una adicción puede ser como tal, pues vaya internada sin que lo autorice, ¿no? Ya no pueden entrar de manera involuntaria. Ok. Así es. Aunque yo tenga 16, aunque yo sea menor de edad. Aunque tengas 16, el paciente tiene que estar de acuerdo con... Ok. Para evitar, obviamente, la reincidencia en el consumo, para evitar que, pues justamente, incluso se vayan de casa o hasta llegar al grado de suicidios. Porque ha habido pacientes que sí amenazan con esta situación de quitarse la vida si los meten en la clínica. Entonces... Es un trabajo de mucho riesgo, ¿no? Sí, así es. Por eso se trabaja de manera multidisciplinaria. Te decías, esta parte de que tiene que haber un tratamiento farmacológico, es decir, tiene que haber un psiquiatra especial en adicciones respaldando esto, ¿ok? La terapia y grupo de AA. Y al mismo tiempo con la familia, lo que se sugiere es que se incorporen a la NON. Es para las familias. Ajá. O incluso parejas, ¿no? Porque la pareja, bueno, pues de pronto a los pacientes no les encanta pero se ríen, ¿no? Porque les decía, híjole, para poder estar con ustedes, ustedes que sufren esta adicción, pues también deben, me imagino que la familia debe estar neurotizada. Y la neurosis, entendiéndola como, pues obviamente una inestabilidad emocional. Las parejas que están estables emocionalmente, si viven una adicción con el esposo o la esposa porque también ocurre eso, no se quedan. No, claro que no. Por supuesto que no, pero quien tiene la codependencia, allá hay una neurosis, ahí explico esta parte de la inestabilidad emocional, regularmente se queda, tiene la necesidad de rescatarlo, porque ¿qué nos dice la codependencia? Confirmo mi existencia a partir del otro. Entonces, si él está bien, yo estoy bien. Entonces, es importante ver cómo confluyen. Y bueno, lo que yo creo es que es un, las adicciones es un lugar de mucho sufrimiento, de mucha vergüenza, culpa, y que hay que lidiar con todas esas emociones sociales, ¿no? Así es. En donde, aunque ahora hay una gran tolerancia, una gran aceptación, una gran entendimiento, de todos modos hay como un estigma. Todavía, todavía. Tanto el estigma como bien lo dices que se llega a ocultar en donde se está, ¿no? Oye, pues le dije, no te preocupes, porque le dije a tu tío o a no sé quién que pues estás de viaje. Me ha pasado en la experiencia profesional que te mandamos a Francia a literal como a estudiar arte. ¿Y yo cuál? ¿No? O incluso es esta parte que lo tomen con la seriedad que merece porque a veces lo que se observan es como esta parte de los cuidan demasiado, se exceden, van por ellos de pronto a clínica y me ocurrió que incluso les llevaban o les llevaban comida o les llevaban flores o de pronto mariachi y yo y decía, pero si no se están graduando de nada. Un caso, ¿no? De pronto como de un paciente que lo mandan a Dubái de premio. ¿Por qué se recuperó? Porque se recuperó. Pero no comprende la familia que esto es una enfermedad, que se trata, que no se quita y que lo que hay que revisar precisamente pues no nada más es la conducta adictiva sino todo lo que está de fondo. Entonces, es bien interesante trabajar en adicciones. La verdad es que he aprendido mucho con esto. Los mismos pacientes me han mostrado muchas cosas, a las familias porque insisto, no nada más es el tema de adicciones a sustancias. ¿Y cómo gestiona el terapeuta la frustración con este tipo de pacientes y estos colectivos familiares? ¿Cómo se gestiona? Pues fíjate que debemos tener mucho cuidado con la contratransferencia totalmente, ¿no? Porque pues de pronto en ese adicto puedes ver algún familiar o la frustración, tienes que manejar muy bien la tolerancia o la frustración porque pues de pronto puede haber alguien que te amenace. En mi experiencia me ocurrió como esta parte de amenaza de muerte, ¿no? De si no me dejas salir pues va a pasar esto y tienes que aprender a manejar todo esto. Pacientes que están ya pues obviamente con esta comorbilidad también entender que son pacientes duales y que me ha tocado pacientes que pues además de la adicción pues ya hay una esquizofrenia por ejemplo o que hay un trastorno bipolar de la personalidad. Y que entonces pues hay que estar bien preparados para precisamente afrontar todo esto. Sí te puedo decir como terapeuta que al principio pues sí es mucha frustración la que sientes sobre todo cuando te enteras que tu paciente el que dentro estaba bien cuando egresa recae. Y entender que esto forma parte del proceso de recuperación la recaída se habla de pues forma parte de un proceso de recuperación eso no lo podemos perder de vista. pero bueno desde mi desde mi punto de vista no me voy a la recaída en el consumo no regularmente trabajo desde la recaída emocional. Entonces a ver lo que yo entiendo es que para trabajar en las adicciones yo tengo que tener muy claro que la adicción es un síntoma. Así es. Que en el fondo está todo un comportamiento social y familiar que está sosteniendo esta experiencia aparte de la historia personal particular. Claro. Sí, por supuesto. El cero es desde el enganche del sistema nervioso central. Así es. Cómo se modifica la química cerebral. Así es. Por otro lado entonces tienes que trabajar con lo cognitivo conductual con el con el psiquiatra o neurólogo según sea el caso con la parte sistémica y ahora tú cómo has incorporado la parte gestáltica. En la parte gestáltica pues sí te decía primera evitar estigmatizarlo verlo como frente a mí como un ser humano no como un adicto y esta es la tarea del terapeuta porque de pronto se observa en algunos anexos o en algunas clínicas inclusive como el drogadicto así se presentan cuando están en doble soy tal y soy un enfermo adicto o soy alcohólico drogadicto entonces evitar el estigmatizarlos creo que es algo bien importante desde el principio. Pero al mismo tiempo también trabajan con con doble A y doble A lo he escuchado o lo que he visto es llegar a la tribuna y soy Juan y soy alcohólico ya se tienen desde ahí ¿no? Sí desde ahí ya tienen aparentemente como una etiqueta ¿no? Pero no se los ve como una etiqueta sino justamente una manera de integrarlos de personas que están viviendo la misma enfermedad y que la y que obviamente la comprenden algo que también se ha identificado de pronto el paciente te dice ¿tú cómo vas a saber de esta enfermedad si no la vives? Pero todos hemos tenido ¿no? o una conducta adictiva ¿no? ya sea de pronto como algún no sé como de pronto en compras o ser workaholics ¿no? alguna conducta adictiva o sea si tú de pronto revisas ajá exacto si tú revisas hay algo hay algo tuyo y revisamos si en el sistema familiar quizá no en familiares directos pero si a lo mejor tíos abuelos y tal revisas ¿no? la línea transgeneracional exactamente si revisas desde el genograma hay conductas adictivas en todos los sistemas familiares por supuesto que todos estamos empapados de esto ok pero unas son más funcionales que otras sí por supuesto porque bueno lo que yo creo es que el problema del adicto es cuando la adicción controla ya la vida del paciente ¿no? sí exactamente ya no va a trabajar ya este la la cualquier salida o cualquier fiesta está en relación al consumo o por ejemplo cuando me gasto la fortuna jugando o X y entonces es importante revisar los cortos impulsos ¿no? porque de pronto ves nada más como la adicción y como bien lo dices ¿no? hay alcohólicos hay adictos funcionales yo lo veo así ¿por qué? porque te dicen oye pues yo cierro mis negocios en los restaurantes ¿no? oye pues no ¿cuál es el problema si no falta dinero en casa? si yo mantengo a mi familia yo soy un alcohólico funcional eso lo he escuchado muchísimo ¿qué te falta? pero pero justamente cuando revisas al sistema familiar pues es que hay violencia ¿no? y entonces no llegas eres como tal un padre o una madre ausente ¿no? ausente disfuncional ¿de acuerdo? ¿cuál es la explicación que tiene todo esto en los hijos? y pues justamente justamente cuando se porque también se puede citar a los hijos ¿no? nosotros cuidamos mucho el tema de las edades porque para un hijo es impactante el entrar y ver de pronto como clínica ¿no? o anexos o cárcel entonces tienes que cuidar muchísimo hasta hospitales ¿no? las edades de los hijos si tú los ves a una inducción ¿no? sí, totalmente un proceso de sensibilización ¿perdón? un proceso de sensibilización totalmente entonces no los puedes arriesgar es muy irresponsable por parte de un terapeuta si tú de pronto incorporas a menores de edad hay familias que pese a ello te lo exigen la familia porque también hay familias que quieren controlar el proceso ¿no? entonces dígale que pues no por ejemplo con los los chavos ¿no? con los adolescentes de pronto nos dice la mamá y ya se lava los dientes y si lava su ropa y si tendió su cama eso me llama mucho la atención ¿ok? familias que me dicen oiga ya dejó de beber pero ahora está bien literal bien neurótico pues es la base de la enfermedad claro oye y por ejemplo ¿qué así tres recomendaciones que le darías a un terapeuta para que se dé cuenta que cuando tiene este tipo de comportamientos necesita tener un adictólogo un psiquiatra y que la terapia gestal o la terapia conductivo conductual o sistémica por sí solas no nos van a funcionar en los estados adictivos sí claro fíjate que se habla de cómo es que la terapia está hecha a la medida de cada paciente pero pues ¿de qué podría recomendarle a un terapeuta que está abordando el tema de adicciones? lo que te decía hace un momento evitar estigmatizarlos en todo momento el verlos como individuos el verlos como seres humanos también entender que hay pacientes que cuando ya tienen daño orgánico pues difícilmente van a poder ¿no? como permitirte trabajar independientemente de que haya un tratamiento farmacológico porque nos ha ocurrido que cuando están en el área de desintoxicación porque llegan y no los recibes tú en primera instancia entran en un proceso de desintoxicación ¿ok? entonces pues a partir de la sustancia a partir de cómo es que llegaron ¿de acuerdo? pueden estar hasta una semana o quizás hasta dos en el área de enfermería desintoxicándose no quiero decir con esto que una vez que les ponen la suegra y medicamento y esto ¿ok? es una desintoxicación inicial no significa que pues ya se desintoxicó y ya puede salir a la vida ¿no? claro que no ha habido pacientes que le explicas a la familia que ocasionalmente pues bueno son de tres a cinco años para que el paciente esté verdaderamente limpio no es como de oye pues ya entró porque también pasan situaciones en donde oye pues nada más vino a desintoxicación mejor le pones un suero en casa y ya está ¿no? entonces pues es esta parte ¿no? el terapeuta te decía el heritar estigmatizarlo el tener una mirada compasiva con el paciente verlo te decía como ser humano pero también tener una mirada compasiva con la familia porque algo que en algún momento hablaba con mis colegas ¿no? con los que llevamos al área de adicciones les decía la familia no sabe que también enfermó entonces te pueden decir es que mi familiar esto, esto, esto pero no se dan cuenta entonces más allá de oye es que no se den cuenta y más allá de que te enojes porque pues de pronto hay terapeutas que sí quieren que la familia se dé cuenta cómo han sido parte de este proceso ¿de acuerdo? y que tienen que formar parte del proceso de recuperación y que no todos se incorporan si noto que de pronto uno que otro se desespera pero insisto no, literal la familia no sabe que también enfermó entonces este caso es importante exacto porque sigue estando en la proyección es el otro entonces para poder trabajar pues es como se trabaja ahora y desde hace muchos años en la consulta es decir para poder tener trabajar también en las adicciones tienes que tener una visión de campo tienes que tener una visión sistémica y tienes que tener una visión de individual y que trabajas en las tres y las vas insertando que es como un trabajo de mucha filigrana pero también creo que es un trabajo de mucha paciencia sí, totalmente totalmente y sobre todo también entender que pues en el proceso de recuperación porque tienes que revisar también una vez que el paciente sale de clínica tienes que estar muy claro en que pues hay que trabajar en prevención de recaud no es que ya salen ya está una vez que salen del tratamiento de la clínica es un seguimiento de un año dos, tres o están siempre constantemente en sus procesos de terapia personal y familia así es y que te decía que de pronto el enojo porque te lo digo así como le he observado un enojo a la familia es como que recayó pues si estuvo tanto tiempo en clínica ok pero no regresó a terapia pero no va a grupo pero abandona el tratamiento y entonces el tratamiento farmacológico y que digo con esto que se dan de alta deben estar bien conscientes tanto la familia como quien vive la adicción ok que este tratamiento de rehabilitación no es como a partir de que ya estás en una saliste de una clínica y ya estás rehabilitado no esto es una constante es un continuo un poco como dicen los alcohólicos solo por hoy y de ahí así lo viven te mueras y lo ves como esta parte de un día a la vez y ahora también entender es bien interesante lo del tema de la recuperación trabaja está basado en 12 pasos se trabaja con un poder superior como cada uno lo concibe no se trabaja con ninguna religión pero sí con un poder superior ok porque hay mucho paciente que dice yo puedo solo ajá cuando yo quiera voy a dejar de consumir como una conducta muy egótica exactamente y entonces la familia también necesita esta parte de comprender cómo es la enfermedad ajá porque lo es más fácil de pronto como híjole cómo ha sido capaz de permitirle a mi hijo que haya llegado hasta este punto y entonces por ejemplo cuando tú dices que hay un poder superior es decir incorporar la espiritualidad al proceso de salud así es proceso de recuperación se habla de que somos seres físicos mentales y espirituales no que ahí está la parte de las emociones ok de acuerdo entonces sí es bien importante tomarlo en consideración porque pues bueno y si lo vemos en el general no pues mucha gente en la parte física pues haces ejercicio te alimentas el buen descanso mentalmente no pues estudias de acuerdo pero en el área el área emocional o el área espiritual está muy abandonada ahora ya se ve diferente hoy ya el tema de la salud emocional el tema de la salud mental más allá de que esté en boga está mucho más concientizado exacto antaño era esta parte como de era penoso o era vergonzoso decir que ibas a terapia ahora ya lo veo hasta como en moda porque pronto escucho a las mamás de oye estoy aquí en el psicólogo traje a mi hijo y sí sería bien importante también evitar ver esto como una moda justamente como pues canasta básica el tema de la terapia claro la canasta básica de los primeros auxilios la canasta básica de la salud y yo creo que en un momento dado todos en algún momento de nuestra vida necesitamos pasar a repasar algunas de nuestras situaciones en la terapia digo los psicólogos porque tenemos una amplia gama de creo que desde que entras a la carrera ya estás en terapia pero sí es importante pero dónde te encontramos qué hacemos cómo te buscamos Rosy ok te dejaré mis datos ok yo los puedo poner en el canal por supuesto Ana muchas gracias para que te busquen es una de las mejores expertas en tema de adicción en Puebla así es que si ustedes quieren alguna consulta trabajar una supervisión de casos en este sentido o bien acercarse porque sienten que tienen algún problema con alguna substancia o un problema de codependencia pues yo creo que serían las mejores manos para estar muchísimas gracias Rosy gracias Tatiana gracias por mi invitación buena tarde igualmente gracias mándame los datos para ponerlos aquí claro que sí gracias bye 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 bye